Hola, ¿es una archi de la tía? ¿De la tía? Sí, de la tía. ¿Estás preparada para probar el amor? Claro que sí. ¡Muy bien! ¿Qué me espero ver hoy? Tienes un típico en la cabeza. ¡A la tía! Mira, y casi, ella se la va a llevar así con la que está aquí. Bueno, y claro, pero la tía no serás de la tía. Sí, sobre la tía. ¿No serás de la tía? No serás de la tía, ¿no? ¡Ostras, sí! ¡Te la callas con la tía! ¡Ay, yo soy tortado! ¡Dede, va! No hay que ver una otra chica en toda la tía. ¿Poleo ganar a sopar? Ahora vas a acompañar a Ana a la tabla. ¡Vingue conmigo! ¿Es una broma? ¿Quién está la cámara amagada? ¿Puedo sentaros así? Sí, gracias. Hola, buenas noches. Soy Elo. Soy fallera de la falla Escola Fía de Gandía Antigua Universitat y de 12 años. Pues yo os hará a las manos. Bueno, Anita. Sinceramente creo que eso no funcionará. Claro, no tengo prou categoría para tú. Pues te diré que soy la primera falla que se planteó en la ciudad de Gandía. Sí, sí. Tenéis mucha historia y mucho de cuenta también. ¿Qué quieres decir? Pues además es que no forméis parte de forma de llegar a la Federación de Fallas. ¿Això es mentira? Tots son invents. Van cambiar de nombre pero, bueno, es va hacer porque se había de hacer. Menys informar a la Federación y actualizar las dates. ¿Ens va informar a quien se había de informar? Aquell que diente no sabía de nada. Ya ha aconseguit el que volían. Entonces han encontrado una mala solución. Nos vemos desde hace dos años. Hola, parella. ¿Toma de todo? Mira tú, eres de la falla Vilanova, ¿no? Uf, Vilanova. Hem de encartar la de vosté. ¿Será para si estén el que sopar a ma que estaba enferrona? Sí. ¿Voleu anar a sopar a la taula? Agafo les coques i queríamos acompany. A ver, vinga per mi. Tengo un test de buc y no sabía si pensaba que vingués o no. Si no vols sopar ni pots deixar ni fugir. ¿Yo? ¿Fugir? ¿A casa pensas que en tinc por? Pot ser deuries. D'ací a poc, les falles menudes tindrem. Tot el control dins de la Federació de Falles. ¿A quin preu? Defensat indefensable. El que passa és que ens teniu enveja. Enveja? Però si no teniu un clau. Hi ha allò que planteo... Tenim el padrí de les falles del nostre costat. I li hem jurat de lletat a canvi de protecció. El que heu de fer és gastar-vos els diners en el monument. I ser més clars en els contes. Que a la fi fa llerbe de falla i no de casalla. I això qui ho diu? Que a vosaltres la festa és el primer. Una casalleta. I així ens va. De vergonya, cavallers, de vergonya. Hola! Velem, veritat? Sí, molt de gust. Estareu cuidant-la, no? Que és fallera. Sí, sí. Allà, acompanya. Que està la teva cita esperant. Gràcies. Mira, Belé. Asi està la teva cita. És Juan. Es dos veniu de Gandia i ademés sou falleros. Molt de gust. Ah, sí? De quina falla eres? De la falla Serpis. Més que una falla, fa és que és evident la successió de la festa. Se t'entrada en un moment de monte. I no res és el mateix. Falla o millor de falleta. I tu, Valé. Jo sóc Juan. De la falla d'Especial. De Corea. Especial diu. Seràs tirat. Perdona. És que valen la mà positiva de mi. Jo, si vols, t'ho cançó. Aguanyo més banderes. I també, si vols, puc cançó. Entrar en una falla de categòria especial. Ja que vens tan altiu, vaig a dir-te un parell de coses. Gandia és, després de València, la millor ciutat fallera de la comunitat valenciana. I això és gràcies a les 23 comissions, no solament a les especials. Si no estiguérem, vosaltres, els d'Especial, seríeu simplement una falla sense cap distinció. Així que recorda, vosaltres, sense nosaltres, no seríeu ningú. Ven, que quan coneixes el amor de la teua vida, el temps es para. I és veritat. Però el que no el diuen és que quan torna a posarse en marcha, es mou encara més ràpidament per aixer recuperar el teus perdó. Elo, ¿voldries una segona cita amb Ignasi? Sí. Ignasi, ¿voldries una segona cita amb Elo? Sí. 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 Vale, Lidia, ja m'ha explicat. Tot ok. Perfecte. Llubina presidenta.